En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas, en Oblareo, Tamaulipas, se llevó a cabo una manifestación por parte de familiares de víctimas que hasta el momento no saben el paraero de sus seres queridos. Con lonas, veladoras y camisetas con el rostro de los desaparecidos, los familiares apostaron en el monumento Benito Juárez de la ciudad, donde exigieron justicia, ya que los responsables de estos actos han sido elementos militares, policía estatal y la marina. Y en esta ciudad de Nuevo Laredo hay mucho dolor, porque desde 2010, cuando menos, hay víctimas de desaparición forzada atribuidas a policía estatal, al ejército mexicano y a la Secretaría de Marina, porque tan solo en el 2018, 47 personas fueron víctimas de detención arbitraria, de tortura, de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. Algunos de los familiares señalan que aunque se hizo una disculpa pública por parte de autoridades, hacen un llamado al presidente de la república para que se haga justicia. Pues que nos dé una buena respuesta, porque ya son tres años y cuando el señor Andrés entró, dijo que lo apoyáramos, como nosotros que somos madres desaparecidas, que pues nos iba a ayudar a regresar a nuestros familiares y hasta ahorita no ha cumplido lo que él prometió. Él desaparece el 21 de mayo del 2018, víctima de la marina. Tuvo un enfrentamiento y en ese enfrentamiento a mi hijo se lo llevó la marina con un disparo en la espalda. Tres años y no sé nada de mi hijo todavía. Además, ante las irregularidades por parte de las autoridades en cuanto al paradero de las víctimas, representantes de derechos humanos buscan un peritaje independiente. No le creemos ni a una autoridad ni la otra. Por eso pedimos un peritaje independiente, que seguramente en los próximos meses se va a hacer con un perito que nosotros vamos a proponer y para que sean ellos quienes determinen si corresponde o no la muestra genética a la señora Gregoria. Cabe mencionar que al finalizar el evento, los familiares soltaron globos blancos al cielo, prendieron veladoras e hicieron una oración en el recordatorio de las víctimas. Con imágenes de Gil Rodríguez. Para AERN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos!